Gracias Solís, muy buen tomate. Qué bonito, Marco Incomparable, Arte Mozárabe, Rechiocho, qué cantidad de premios. Hay más manchegos premiados que sin premiar ahora mismo. Es increíble, estoy muy honrado, de verdad, siento mucha gratitud por este premio. Premio excelente, no se lo dan a cualquiera, hay unos requisitos. Ser manchego, yo soy manchego, o sea, todo manchego, todo esto manchego, manchego por delante y por detrás. Y luego el otro requisito que le ha dicho la presidenta de la Diputación, con la clarividencia que le da ser presidenta de la Diputación, que los premiados, pues, demostramos trabajo, esfuerzo, talento y dedicación. Yo uno, medio medio, sí lo cumplo. Has aprobado. O sea, que también hay premiados que aprobamos raspados. Pero estoy muy orgulloso de compartir este escenario con todos los premiados, con Cristian, que tiene otro récord, es la primera persona que dedica un premio a sus cuñados. Enhorabuena, Cristian, por este... Y también, bueno, quiero recordar a la ONG más que una ilusión, también, porque a mí me gustaría un sábado conocer al payaso anestesio. No, no me vendría mal. Y, bueno, pues, poco más. Yo soy un simple ministro del entretenimiento. También tengo el carnet manipulador de alimentos y el B1. Carnet B1. Y, bueno, acordarme, quiero dedicar también a mi mujer que está ahí, una persona maravillosa, muy válida, profesora infantil. Por eso, ahí, bien, me lleva bien, ¿verdad? Me lleva bien. A veces necesito adaptación curricular, pero... Y es mi... Realmente es la persona a la que me fío porque a veces, bueno, con ella le hago las bromas. Tú, fijaos, es la que tiene que aguantar, la pobre. Le hago los monólogos en casa. Y me dice, esa broma, quítala. Me dice muchas veces, esa broma no se va a entender. Y yo, aún así, no le hago caso, voy y no se ríe la gente. O sea que, fíjate. Y, nada, muchas gracias en castialamancha.es por acordarse de mí. Y que estoy muy agradecido y con mucha ilusión. Muchas gracias.